Bien, hacemos el ejercicio 14. Este ejercicio se trata de calcular derivadas y derivadas sucesivas. Entonces, ¿cuál es la idea acá, el tip, para poder encontrar las respuestas? Simple y llanamente es tratar de encontrar patrones. Es decir, nosotros vamos a calcular las derivadas y tratar de ir encontrando patrones de derivabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer la prueba. Yo tengo que calcular la derivada quinta y la derivada setenta. O sea, tengo que hacer setenta veces la derivada, una atrás de la otra, y lo mismo con la de cinco. Entonces, para evitar eso, ¿a qué recurrimos? Vamos a recurrir a lo siguiente, fíjense. Primero hacemos la primera derivada, derivada uno. La derivada de seno por tabla es coseno de x. Volvemos a derivar, acá no es al cuadrado, sino que es la derivada de orden dos. Derivada de coseno nos da menos seno de x. La derivada de orden tres nos va a dar menos seno, o sea, derivada de seno es coseno, con un menos uno nos da menos coseno del ángulo. Y finalmente, la derivada de orden cuatro va a ser la derivada de coseno, que es menos seno, menos menos seno, volvemos a tener seno de x. Entonces, fíjense, la idea acá es que yo derivo, o sea, yo tengo una función, vamos a decir, esta es la derivada de la orden cero, o sea, es una redundancia, pero para entender la idea. Y cada cuatro derivadas se vuelve a cumplir un ciclo, o sea, yo vuelvo a derivar y obtener este patrón. Seno, coseno, menos seno, menos coseno. Seno, coseno, menos seno, menos coseno. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, la idea es tratar de encontrar cuántas veces se va a repetir este patrón, por ejemplo. Yo digo, derivada de las cinco yo ya lo puedo adivinar, o lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque derivando seno vuelvo a empezar un loop nuevamente y tengo coseno del ángulo. Entonces, ¿cómo podría sacar ese patrón? Yo si tengo, si el patrón está en cuatro, yo tengo que decir, bueno, cinco, que es el orden de la derivada de orden cero, yo lo divido por cuatro. O sea, quiero ver cuántas veces entra este cuatro ahí adentro. Bueno, hago uno, uno por cuatro es cuatro, cinco menos cuatro es uno. Voy a hacer la división entera. Tuve que multiplicar a cinco una vez, o sea, hubo un ciclo de estos cuatro, y me quedó uno. Ese ciclo uno que está acá, fíjense, que es análogo, ¿sí? A si yo hubiera dividido, o sea, si yo hubiera, si el ciclo empieza en cero y termina en tres, este nuevo ciclo que empieza nuevamente en cero y termina, y si el paso que sigue es uno, ¿entiendes? O sea, el ciclo sería así, cero, uno, dos, tres, cero, uno, dos, y así sucesivamente. Entonces, este, que es el de coseno, observen ustedes que, como es el número uno del siguiente ciclo, coincide con el resto. Entonces, yo como lo puedo sacar, digo, la derivada de orden cinco de x va a ser lo mismo que decir, la derivada cinco que es cuatro por uno más uno, ¿sí? O sea, es cuatro por uno más uno. Y en este caso, la derivada, o sea, la derivada de orden cuatro es la misma función, ¿sí? Entonces, la derivada siguiente, que es uno, que es este resto, me va a dar esa derivada que estoy buscando. La derivada de cinco es lo mismo que decir la derivada de uno, de estas cuatro que yo me tengo que saber. Entonces, en ese caso, ahí recalculo directamente que es coseno de x, ¿sí? Piensen lo mismo para el de a de setenta. Setenta dividido cuatro, digo, uno por cuatro, cuatro, siete menos cuatro es tres. Bajo el cero, ¿sí? Después le pongo un, eh, ¿cómo es? Acá nosotros tenemos, vamos probando, ¿sí? Vamos por siete, veintiocho, y cuando resto, tengo dos. Entonces, la derivada de orden setenta me va a quedar lo mismo que la derivada de orden dos. Y la derivada de orden dos es menos seno del ángulo, ¿sí? Con esto, pueden ir ustedes calculando el resto. ¿Qué pasa en esta, por ejemplo? Nosotros tenemos que calcular la derivada de tipo veinte. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? En f, que es e a la k de x. Primera derivada, bajo la k multiplicando, me va a quedar k por, y la misma derivada, e a la k por x. Segunda derivada, me va a quedar k, bueno, este k que estaba acá, nueva derivada, que me va a quedar por k por e a la k de x. O sea, esto sería k cuadrado por e a la k de x. F de tres va a ser lo mismo, k por k cuadrado de e a la k de x. O sea, va a ser k al cubo de e a la k de x. Entonces, fíjense, los exponentes de k coinciden con los grados de las derivadas. Entonces, ya podemos anotar un patrón ahí que se va repitiendo. Entonces, anotar ese patrón, ¿qué es lo que observamos? Que la derivada de orden n de esta función va a ser k a la n por e a la k de x. En este caso, la derivada de 20, en 20, o sea, de grado 20, va a ser k a la 20 por e a la k de x. En el caso de D es algo similar, observen. D es logaritmo natural de x más 1, y tenemos que calcular la derivada de cuarta, ¿no? Entonces, empezamos con la primera, esto es regla de la cadena, o sea, usamos 1 sobre x más 1 por la derivada de dentro, que es 1. Y esto es lo mismo que decir x más 1 a la menos 1. Hacemos la segunda derivada, acá aplicamos regla de la cadena, bajo multiplicando el menos 1, por x más 1 a la menos 2, y la derivada de dentro que es 1, o sea, vamos a tener menos 1 x más 1 al cuadrado, o lo mismo que decir menos 1 por x más 1 a la menos 2. Después tenemos f de grado 3, que va a ser lo mismo, tengo el menos 1 multiplicando, bajo el menos 2, por x más 1 a la menos 3, y la derivada que es 1, o sea, que nos va a quedar menos 2 por x más 1, menos 2, perdón, más 2, por x más 1 a la menos 3, y después tenemos la derivada en cuarta, que bajo el menos 3, multiplicando, va a quedar menos 6 por x más 1 a la menos 4. Acá podríamos encontrar un patrón, pero encontramos que es este... Ah, el patrón que se podría encontrar sería el siguiente, ¿sí? Fíjense ustedes, esto es un poco arriesgado, pero se puede hacer. Este número coincide con este, ¿sí? Entonces, este, la parte x más 1 queda inmutable, ¿sí? O sea, que esto sería x más 1 a la menos n, ¿sí? Si es la derivada de orden n. Pero luego tenemos, fíjense que el signo cambia. Es positivo cuando es impar, y es negativo cuando es par. Entonces, para salvar esas distancias, le hacemos menos 1. Como es positivo cuando es impar, hacemos 2n más 1. Si es impar, ¿sí? Esto lo hacemos... Perdón. Esto sería 2n más 1, ¿sí? Si es impar, menos 1 a la impar. Perdón, este sería 2 a la n. O directamente n, porque tenemos menos 1 a la n, y esto sería, mejor dicho, n más 1. Ahí está, porque fíjense, menos 1 a la 1 nos da negativo, pero como le sumamos 1, pasa a ser par. Cuando es par, se hace impar. Y ahí cambia el signo, ¿sí? Y luego tenemos esto, los números multiplicando, fíjense. Para 2 aparece 1 multiplicando de grado 2. Para grado 3 aparece el 2. Para grado 4 ya aparece el 6. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 1, es lo mismo que decir 1 por 1. O sea, el 1 por 1. 2 resultó de ser 2 por 1. Y 6 resultó de ser 2 por 3, por 1. Entonces, esto se parece a un factorial. Porque el factorial es multiplicar los números hacia atrás. Entonces, en este caso el factorial, y es el factorial del número anterior a ese que estamos viendo. Entonces, fíjense que el término general de esta derivada va a ser menos 1 a la n más 1, por n menos 1 factorial, por x más 1 a la menos n. Y ya con eso tenemos todo. Obviamente que esto vale para derivadas mayor a 1, del grado de n. Sí. ¿Sí? ¡Gracias!